Muy buenas tardes, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Santo Tomás. El día de hoy vamos a hablar sobre el mejoramiento de suelos con inyecciones de cemento, más conocido como el J. Grouting. Es la décimo sexta muestra de investigación a cargo de la ingeniera Dennis Campo Muñoz. Bueno, el J. Grouting es una tecnología en la cual se produce una gran mejora en las características mecánicas del terreno. Generalmente esta se obtiene gracias a una lechada de cemento, por decirlo así, por medio de una inyección a alta presión. Esta rompe la estructura del suelo erosionando con cuerpos de suelo mecánico. Este tipo de procedimientos se puede trabajar en suelos granulares, gruesos o finos. Esta aplicación es tan versátil que nos permite introducir en el terreno nuevos materiales en la forma de columnas o columnas enteras o truncadas. Pues estas con la finalidad de que consiga las características geotécnicas resistencia de la zona tratada. Esto sirve pues para reducir su deformabilidad o disminuir su permeabilidad y estas aplicaciones de este tipo de aplicación ha tenido pues en una gran variedad de trabajos, pues incluye cimentaciones, realces, soportes, excavaciones, mejoras de terreno, obras auxiliares para la construcción de túneles, estabilización de taladeras u otra. Bueno, en sí esto funciona gracias a una máquina que está haciendo un agujero y una vez que llega al agujero esta inyecta un líquido o, bueno, en este caso pues se dice lechada de cimento a alta presión. Esto que está acá va girando a medida que va saliendo y va generando toda esta forma, toda esta área, la va llenando de cimento. Cabe resaltar que aquí hay pues diferentes tipos de materiales, así como grava, arena, limos y esto forma, hace que el suelo tenga una mayor capacidad portante. Bueno, para eso también existen diferentes tipos de fluidos. Está fluido único de lechada, doble fluido de lechada más aire, triple fluido de lechada más aire. Lechada de envuelta de aire. Esto depende de la finalidad con la que se vaya a tratar el suelo. Este tipo de aplicación cabe resaltar de que no es muy recomendable en suelos orgánicos o suelos aluviales. Y eso también sirve para contener, sirve para contener también, ayudar a contener laderas, estabilización también. También sirve como, pues por otra parte, estabilizar o ayudar a estabilizar pilotes que tengan, o sea, que no cumplan las características y con este método puede ayudar a que éstas se cumplan. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Rincón. Gracias por la atención.